Se acabo el recreo, es hora de visitar la zona de guerra. Dime que tu quiereeeeeeeen... ¿Otra vez a bolellar ese? Tengo que hacer uno mas, bueno cogerlo. Si no me matas, otra vez, eh. Hijo de la gran puta. Mira que sean malísimos. Oye, no podías coger el que estaba cerca, no? ¿Han bajado el sonido al avión? No se, yo siempre tengo F10 aquí. ¿Eh? Siempre tengo F10. Pero mira loco, ¿no? Ahora suena flojito. Ya, a ver, hermano, si quieres te digo lo que suena flojito, pero al igual te duele. Buah. No, ya ha ganado. Bueno, si llego, pero... Buah, que pedazo. Pero eso está ahí... dentro de Bonellar ¿no? ¿No? Entiendo que sí. Sí, antes hemos cogido ahí uno. Lleva el libro. Era el mismo. No, antes hemos hecho ahí un punto. No es que lo hayamos cogido. Sí, me ha cortado. Vamos a hacerlo, directo. Supongo que vamos a hacerle sin arma. Voy a intentar robar el heli. No se me ha cortado aquí. ¡Salud! Hola, cojolemos el helicóptero y vamos aquí. Objetivo principal cumplido. Datos de reconocimiento... ¿Pero por qué me lo quitas, tío? Qué por culero. Me acabo de imitar un poco. Me ha cortado una mierda de dinero por el viejo contrato, ¿eh? Por aquí han looteado, ¿eh? Quedan casas abiertas. ¿Durígete a la siguiente zona y asegura el dinero? Está looteado esto, ¿eh? Ah, sí, te lo he dicho. Vámonos, venga. No, 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 no. Y esto también está looteado. Y esto también está looteado. Tengo una mierda. Mira, ahí hay uno. Oye, ¿y tú que cierras? Sin balas. Cuidado, que explota. Está aquí el punto, ¿eh? Cierra aquí, mira, mira los círculos. Mira dónde cierra, va a estar en prisión. ¿Vamos ya para allí? Sí, sin helicóptero. Si nos hace falta, aquí está. Bueno, vamos andando. Casi explota, ¿no? Porque te van a escuchar igual. Vale. Y yo también. Vale. Vale. Venga, vamos. Vale. Vale. Se ha puesto la cosa, cabrón. ¿Para qué disparas? A hoja. ¡No! ¿Pero qué haces ahí, cabrón? ¡Calla, calla, calla! Que a mí no es. Pero a ti sí, ¿no? O no me lo he cargado. ¡Hostia, hay una! ¡Me han visto, hermano! Esta tiene pocas placas. Sí, yo. Me voy, ¿eh? ¡Uy, Jesús! ¿Cómo huyo de aquí? ¿Me has dejado vendido, cabrón? No, estoy ahí. Pero estoy llegando hacia ti. Aguanta, ¿eh? Ya estoy aquí. Vámonos. Vámonos. Corre. Vale. Corremos. Y subimos por... Por ahí. Avanzo. Los veo. Tiene sniper. ¡Wow! ¡Me disparan desde arriba! Vámonos. Me pongo en marcha. ¿Cómo, loco? Que no podemos ir hacia ahí. Arrestrando. A la izquierda. O sea, derecha. Diles. Hijo de puta, loco. ¡Un quad! Nos puede salvar, ¿eh? Está arriba. Nos puede joder, ¿eh? No se nos puede caer encima. Hijo de puta. Corre, papi. Cómo nos han dado, ¿eh? Ya ves. Estaban desde arriba, cabrón. Yo me he cargado uno de sus compis. O sea, aquí ha habido gente, ¿eh? Normal. Vamos por las... Por las cloacas. No tengo bala. Tema, tío. ¡Toma! Da igual, vamos, vamos. ¡Toma, 30! ¡Toma, 30! ¡Toma, 30! ¡Toma, 30! ¡Toma, 30! Pues, loco. Que no te pille el camión. ¡Déjame esa! Aquí tienes bala. Cógelo. Ha traído alguien por las cloacas, ¿eh? Vamos en C. Y con su fusil, si tienes. Hay una escalera ahí. ¿Dónde sube eso? No, no, no. Por ahí no se sube a ningún lado. Vale. Esto parece misión sin... Sin por un filtro, ¿sabes? Radar personal enemigo en el aire. Está siguiendo a alguien. ¿Por ahí? Por aquí mismo. ¿Se ha encendido el coche? Sí. Es porque estamos cerca. Venga, que aquí en lo que es redondo esto siempre hay un montón de cosas. ¡Oh, hay una cajita! Sonia, aquí tienes dos... Aquí tienes dos armas azules, ¿eh? ¿Pero qué arma? Una SCAR y la otra. Tengo la P90, creo que es mejor que eso. Vale, venga, vamos. Entrega de armamento en camino. ¿Dónde? Ah, arriba. Aquí abajo no está looteado, ¿eh? Ya, ya veo. Están subiendo desde el tirón para arriba. Bueno, aquí ya. No vayas tan par rápido, loco. Estoy con una planta encima tuya. Hay que mirar todo, tío. ¿Y si nos metemos una celda y nos escondemos? ¡Buah, me estoy mirando a full! Radar personal enemigo en el aire. Está siguiendo a alguien. Caja de suministros localizada. Procede a asegurarla. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sube, coño. ¿Dónde estás? No está siguiendo a alguien. No, no, no. No. Bueno, no. Bueno, escucho tus pasos igual. ¿Dónde vas, Tete? Yo, aquí, dentro Una ligera, estoy por cogerla Están en la torre, ¿eh? De aquí capaz que lo vemos Míralo, te está apuntando Pues no, lo he visto Vale, ya lo he visto Vámonos de aquí, vámonos a intentar subir más arriba Me pongo en marcha Voy a intentar reventarlo Radar personal enemigo en el aire Está siguiendo a alguien ¿Por qué piqueas, hombre? Fua, a ver si llego Pero tan lejos estás ido, loco Joder, si no sé para qué le piqueas al puto sniper No tienes nada para defenderte A ligera, digo Si le meto una ráfaga Tío, vete a la mierda con la ligera Ni pollas No tenemos placas No, claro que no Lo que podríamos hacer es ir a ese punto de compra O sea, reunir un poco más de pasta e ir a ese punto de compra Si podemos comprar ya armas Pero no tenemos balas No tenemos de nada Balas tengo de la normal Vale, ¿y placas? Pues eso, te compran Con el contrato que nos queda Sí, pero el contrato hay que hacerlo ¿Por dónde has subido? Ah, por la escalera ¿Dónde coño estás? Voy a intentar ir a por la caja ¿Voy yo? Voy, voy yo Tú no te muevas Como que no, voy a seguirte, cabrón Hostia, tenemos uno justo debajo, Yoma Hay dos, ¿eh? Ni te asomes Claro, sí, ya lo sé Ahora se están pegando Ahora es el momento de irse a por armas Vale, saltamos para abajo, ¿no? Sí Hostia No, no, no Por ahí no se puede No Si te mueres, no llego Pues me he caído Pero no he muerto Ravísimo Hay que comprar armas Hostia, hay armas a 310 metros, ¿eh? No sé yo Buah, está Que va, no llegamos ahí O sí Así que Yo creo que sí, ¿eh? No está mal Compramos placas Y munición Y munición Aunque munición Yo no voy mal Yo de sniper no sé qué tengo, ¿eh? Yo de sniper tengo 40 Son 24 y 150 Tiros por abajo Compras placas El gas se está acercando ¿Tú has comprado? Compras placas, compras placas ¿Pero no has comprado? Y vamos a por las armas, va Paracaídas, venga Paracaídas, venga Pilla un ataque de racimo Vamos a hacer la misma que antes Que sabemos que está más o menos despejado Yo he visto antes uno por abajo, ¿eh? Bueno Mismo recorrido, va Ahora sí que podemos combatirle Ahora sí que podemos combatirle Porque si cae uno Ya lo tenemos hecho Por ahí, por ahí, por ahí Vamos a subir por donde hemos subido Ah, espera, espera, espera Está arriba Siguiente objetivo localizado Igual desde esta ventana ¿Dónde estás? Estoy abajo ¿Quién disparas, cabrón? A nadie, que yo no he disparado No, vale Está arriba, cuidado Ya ¿Tienes humo? No, tengo ataque de racimo Te lo he dicho Entra No vayas a que te mato Vámonos de aquí Que saben dónde estamos Joder, chaval Digo, no dispare Ya había uno ahí, ¿sabes? Claro Estaba diciendo yo Coño, yo no soy Joder Sonic, 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 Sonic Vente atrás, vente atrás Vente atrás ¿A dónde? ¿A dónde? Tenemos una torre He visto a una, ¿eh? Yo también Ha bajado Sin placa Tiene que morir ese Ha batido Buena Muerto Buenísima Lo estoy viendo Estoy viendo uno abajo Marca Voy aquí Si han marcado abajo tuya Marca bien, coño Ahí, por ahí En una de esas aberturas Vale Voy contigo Lo he vuelto a ver Está justo donde he marcado Ha batido Uy, se le ha llevado En toda la cabeza Logo En esa torre hay uno ¿En esa? Uno muerto, dices ¡Eh! Que en la torre En frente, Yuma Claro, eso también lo sé yo Muerto Equipo aniquilado Bien Ahí arriba Ahí hay otro Voy para allá Me pongo en marcha Olvidaos de eso Aquí, ¿eh? ¿Dónde? En marcha Ahí había uno Se ha asomado ¡Oh! UAV enemigo encima Están ahí Allá voy Se ha desplegado Se ha desplegado uno ¡Míralo! Se ha desplegado uno ahí Casi Casi loca Digo, estoy escuchando uno Desplegarse Está ahí, ¿eh? Sí, lo he visto Vamos a asomar ya Es hijo de puta ¡Eh! La puerta Sí, ojo Sí, ojo Vamos a la torre esta Ahí hay gente No, no, no Ahí, claro que no No, no, no Es mucho peor Digo al azul Vamos a dejarnos aquí Hasta que nos toque ¿Eh? Por abajo he oído algo A ver El mapa Ahí Mira, mira ¡Yuma, ven! Hay dos ahí Aquí hay un objetivo Uno sin placas Abatido Necesito apoyo No lo veo, tío Tanto Muertos Yo no lo he matado Pero a uno sí Tiro Otros son Desde ahí Esta torre Está dentro Vamos a esa torre Vamos ¡Salta! Ahí he matado yo A uno Hijo de puta Que no tenía Olvídalo Ya está Mira, mira Ese desplegándose Le he dado, eh Creo que esta torre Esa parte de ahí Está dentro Eh, atrás tenemos uno Buah ¿Seguro que está dentro esto? Sí Aquí sí Y si no, bajamos aquí ¡Eh! ¿Dónde? Ahí Ah, lo he visto Ahí se ha desplegado uno Eso es desde abajo No, no Creo que está arriba Que no, que no Que este Aquí cazamos Se está intoxicando Una Bueno, habrá muerto ¿Lo oyes? El enemigo avistado Eso es desde abajo Eso es en el puente Sí, sí Me ha molado Me ha molado Me ha molado Rápido Me ha molado Sonic Sonic Yo te ayudo, colega He matado uno, eh En el puente Baja rápido Exacto Yuma ¿Dónde coña estás? Buah Me han matado Están todos abajo, eh Están todos abajo Los tienes todos a tiro ¿Qué ha hecho? Placas, placas Placas Huelva a tierra Quedas tú, quedas tú Y sabes dónde está Y está abajo Vamos Imposible Easy Easy Brother No sé qué coña has hecho Yo me he caído abajo O sea, me han reventado He querido saltar lo antes posible Y me he caído mal Caballo mío Tío, me has ganado dos contra tres ¿Sabes? Ya Me he cargado a los del puente Que estaba en dos Y luego ya tenía a la altura Y lo he hecho perfecto Bueno, cositas Primero Deja ¡Muchas gracias! Cross Gracias por ver el video.